¿Quién me está esperando por allá? En la otra punta, en la otra... Vení, 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 vení. Que lo tengo a Ferrara. Que me... No, Juan. Ferrara. Perdón, perdón. Estamos en vivo, Juan. Estamos en vivo. Estamos en vivo, Juan. Mirá esa torta... Venimos de una maravilla y nos vamos hacia otra maravilla. Che, qué lindo programa que estamos teniendo. Y me encantó las preguntas que le hiciste a Chula, talentosísima. Muy talentosa. Con respecto a qué le gustaba y qué hace aparte de la gastronomía, ¿no? Y esto de la pintura, esto de hacer otras actividades, también alimenta y mejora, potencia el oficio de cocinero, ¿no? Totalmente, Juancho. Y vos sabés que algo que empecé a descubrir es que cuando uno conoce otras aristas del profesional... Otros universos. Otros universos, entiende mucho mejor lo que busca, hacia dónde va. Todo nutre. Y cuando me dijo, che, no, me gusta la pintura, me gusta el teatro. Y uno dijo, ahora entiendo todo, ¿no? Como que te cae la ficha. Para ustedes, pasteleros, ¿cuánto tiene que ver también la pintura? Porque veo todas las cosas, recién la pablova, cómo la decoró, cómo decorás vos. Todo me parece que sirve para mejorar el oficio, ¿no? Totalmente, y que la pastelería muchas veces está vinculada a lo estético, pero por supuesto es marcado y volvemos al producto, a la estación, a las texturas, a los sabores, a la nobleza. Nobleza obliga. Nobleza obliga, amigo. Y mira, y a la maravilla que voy a... Es difícil cortarlo en las alturas, ¿no? Siempre en las alturas da miedo, a mí me da vértigo, siempre me dieron vértigo a las alturas. Y hoy voy un poquito, pero mirá lo que va a ser esto. Una tarta... Hermosa. ...de chocolate amargo que voy a... Corté una gran porción para que vean el interior. Mirá lo que es esto adentro, mirá, mirá. Es una maravilla, Luchito. Mirá, mirá, mirá. ¡Tropicana! Mirá, mirá, mirá. Mirá, y acompañamos con Vinicio de Morales, ¿no? Que hoy es fecha de aniversario de uno de los poetas que le dio letra a la bossanova. ¿Te gusta la bossanova? ¡Oh, me encanta la bossanova! Sí, acompañando a otro grosso como fue Tom Jovín. Así que un lindo día para escuchar un poco de bossa y cocinar cosas ricas de la mano de Luciano García. Y mirá, Juancho, vos sabés que ahí le saqué un poquito los restitos de fruta que se habían caído para que el dire entre en ese corte. ¡Entre, director! Tiene una cremosidad la tarta adentro, que la verdad ahí uno entiende la filosofía de esta pieza, ¿eh? Me estás cuidando, ¿no? No, porque no sé si sos muy de esto vos. ¡Me gusta eso! Profundiza, a ver. No sé si sos muy... No te quiero poner el compromiso. No, la voy a probar, la voy a probar. No, es que te conozco, mascarita, ahora la vas a tener que probar. Obvio que la voy a probar. No, es que hay... Conocés mi gusto. Sí, sé lo que te gusta. Esto no es... Mirá, vamos a hacer un desafío en vivo. Dale, dale, me gusta. Sé que no es sabores que te fascinan, pero hay bastante equilibrio. Y eso es una pata que me parece que te va a gustar. Hay intensidad cacao, amargura, porque es un aparato de chocolate cocido que le proporciona amargués. Y la fruta. Entonces yo creo que puede ser, puede ser que digas, eh, no está tan mal, eh, no está tan mal, eh. Pero vamos a ver qué dice. ¿Está buena? Sí. Bueno, vamos a hacer una tarta. Juancho, va, va. Va. Es una tarta que tiene mucha personalidad, eh. Mucha personalidad. Totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a partir de una masa, que en la masa vamos a hacerla a partir de un arenado, eh, que la vamos a realizar a partir de harina 200 gramos, harina 4 ceros. Y en este, en esta receta le vamos a incorporar 50 gramos, en este caso de polvo de almendras. Pero podés trabajar con frutos secos, molidos, el que quieras. Maní, por ejemplo. Maní super va, o esos 50 gramos, reemplazarlo por harina también, eh. O sea, en vez de partir de 200 de harina, partir de 250 de harina. ¿Por qué hacen ustedes este reemplazo? Estas mezclas. Porque, fíjate que en esta, en esta tarta hay mucha cremosidad en el relleno. Sí, señor. Y la base le quise dar crujencia e intensidad de sabor. Y esa, ese crunch y esa astringencia por el cacao, la generamos bajando la harina y subiendo ingredientes secos que no aporten gluten. Como por ejemplo, cacao amargo, como por ejemplo, harina de almendras. Entonces, de los 300 gramos, acá hay 300 gramos totales. Yo le puse 200 de harina, 50 de almendras y 50 de cacao. Hay mucha, mucha presencia de cacao y de harina de almendras en relación a harina. Pero la fruta es fundamental acá, eh. Es clave, porque si no, no la terminás a la tarta. Le ponemos una pizca de sal. La sal, sabemos que va a realzar muchísimo la nota al cacao. Vamos a mezclar. Y estos ingredientes los vamos a empezar a sablear o a hacer un arenado con manteca. La manteca, que esté cortada. Yo la tengo en la heladera. Está bueno que esté en la heladera hasta último momento. Porque voy a hacer un arenado. Y este arenado... Le gustó a Ferrara, le está comiendo. Sí, le está entrando, le está entrando. Está matando el bajón del... La única verdad, la realidad. Está entrando, le está matando el bajón de qué, del martes? Hoy es martes? ¿Del mate? ¿Del mate? No, el martes es hoy. Martes, martes, hoy es martes. Che, eh... Marte hermoso. Marte hermoso. Soleado, soleado. Mirá, mirá, mirá. Él cumple las tías Esther hoy. Tía Esther, la tía de Andreina. ¿Tía de Andreina? Sí, y nuestra productora querida, beso grande, enorme, enorme. Bueno, acá, Juancho le agregué 100 gramos de manteca, manteca bien fría. ¿Por qué? Porque estoy haciendo este proceso de arenado que voy a trabajar con la mano. Lo que quiero acá es romper la manteca e integrarla junto con la harina. ¿Para qué? Para envolver la harina y generar una membrana sobre el grano de trigo de materia grasa, de manteca. ¿Para qué? Para que cuando le incorporemos el líquido, no se hidrate. ¿Se puede hacer en procesadora? En procesadora. Recontra. ¿Cambia? Nada, Juancho. No cambia nada. O sea, lo único que cambia es que la vas a hacer más rápido y no te va a ensuciar la mano. Claro. O sea, ¿por qué? Y te decís, che, Lucho, ¿y por qué la haces con la mano? Porque está bueno entender lo que uno hace cuando está enseñando una técnica o un proceso. Entonces lo hago a mano para que ustedes vean que yo acá lo que estoy tratando de hacer es integrar todos estos secos con la manteca. De modo tal que, mirá, voy a integrarlos y no se me va, no voy a encontrar granos o presencia de manteca. Por eso es el nombre arenado o sablash. Bueno, acá lo que estoy haciendo, básicamente, es envolver el grano de trigo en grasa. Bueno, si yo lo hago en procesadora, a veces no puedo visualizarlo de manera tan clara. Simplemente por eso, pero en casa cero con procesadora. Una vez que logré que corra como una arena, mirá cómo corre. De ahí el nombre. De ahí el nombre. Le vamos a incorporar azúcar. Y vuelvo con el azúcar impalpable de la misma manera que estaba trabajando Chula, que me encantaba escucharla. Sí. No, lindo, lindo, lindo. Siempre es lindo conocer trabajos de colegas y enriquece, enriquece muchísimo. 100 gramos de azúcar impalpable. Podés trabajarla con azúcar común. ¿Por qué impalpable? Porque hace que el azúcar se disuelva perfectamente antes de entrar al horno. Y eso nos va a regalar que en el horno la masa calque perfectamente ese lateral que estás viendo en la tarta y no se... Y hace de cuenta que estás tocando la arena de Leblon, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, o la de Mar del Plata. O la de Mar del Plata. Bueno, la de Mar del Plata sería azúcar común, ¿no? La rebanco a Mar del Plata. Obvio. Maravillosa. Che, mirá lo que le voy a agregar acá. Cuatro yemas. Que el otro día subí una receta, el otro día me hizo una señora... ¡Diez yemas de huevo! ¡Diez! ¡Diez! Sí, diez. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una masa muy grande. Yo más o menos, cada 300 gramos de secos, que es harina, cacao, harina de almendras, uso de cuatro a cinco yemas. Bien. Que es bastante, pero con las claras guardala y te haces la pabloa que te enseñó chula. Claro, si la transformás en otra... En otro postre. Bueno, voy a integrar las yemas y ahí voy a empezar a unificar todos estos componentes. Es clave acá que integremos todos los secos con las yemas que se van a empezar a formar una pasta. Y voy a ir mirando si me pide o exige una yema más. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad de absorción de líquidos que tenga la harina, del cacao, que eso se llama higroscoposidad. Mirá, voy a presionar y se está formando. Una yema más le va a venir muy bien. Clase magistral de masas para tartas. ¿Es más fácil un arenado que un cremado, Lucho? Mirá, el arenado lo que hay que cuidar, Juan, es que esté perfectamente todo integrado. Que a veces el arenado lo que tiene es que haya una porción de manteca que no se integró y eso no va a estar bueno. El cremado lo que tiene es hay que cuidar el punto pomada de la manteca. Claro. Hay que agregar los líquidos de a poco, a temperatura ambiente para que no se corte. Es como que tiene su pericuete. En ambos procesos lo que busco es que la masa quede perfectamente homogénea. Bien. Si vos tenés claro que estás buscando eso, no vas a tener ningún problema. Tanto en una masa como en un método como en otro, ¿sí? Perfecto. Antes, antes de terminar de integrar todos los componentes, ¿alcanza con el cacao que le pusimos? Podrías, pero yo quiero que esto sea una explosión de sabor, Juan. Como lo es, ¿eh? Como lo es. Y mirá lo que tengo acá, me estaba lavando las manos. Mirá lo que tengo. No pongas la nariz muy cerca. Ahí. Cacao. Cacao. Cacao, ¿viste? Bueno, un muy poquito de Messier Chocolat, que es un extracto, una emulsión aceitosa de chocolate, que va a realzar de una manera increíble. Ahí estamos escuchando, Pink Martínez. ¿La conocías, Lucho? A vos te va a gustar mucho. No, ¿sabes que no la conocías, Juancho? Un grupo de muchas, así, muy heterogéneos, de muchas nacionalidades, los integrantes. Sí. Con su base en Francia. Muy lindo, muy alegre para bailar. Muy linda banda, Pink Martínez. Me encanta. Ahí está, me encanta. No es un chivo porque no... No, no. Son músicos, che. Bueno, si quieren vengan a tocar, ¿no? Hay que parar y pasar. Sí, bueno, se carga Pato. Pato, tramítalo, Pato. Lo tramita Pato, escuchame. Lo tramita Pato. Lo tramita Pato. Che, vamos al estirado de esta masa. ¿Tenemos papel film por ahí? Mirá lo que voy a hacer. A ver, está buenísimo esto. No voy a bajar toda, ¿por qué? Porque integré todos los ingredientes de manera pareja y además porque, si no, me va a dar mucho trabajo. Pero voy a terminar esta masa, ¿sí? Voy a bajar una porción de la masa y lo que voy a hacer es, con la palma de la mano, ir generando presión. Fíjate cómo parece que le falta medio líquido a la masa. Pero voy a empezar a presionar y vas a ver que fácilmente se va integrando. ¿Y esto por qué? Es porque acá... ¿Para qué? Es porque el medio líquido, Juancho, es grasa. El cacao es grasa. La harina de almendra es grasa. Entonces, necesita fricción para que se termine de hidratar. Siempre que hay mucha grasa, el proceso de hidratado tiene que ser más paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a mezclar y decir, che, ya está. No, no. Dale, dale trabajo. Mirá, levanto acá la masa y decir, che, está re seca. Está re seca. No, no está re seca. Mirá, voy a seguir presionando y ahí integra. Che, ¿cuántas veces puedo hacer este proceso? Hasta tres veces. Esta masa, si la estás haciendo en procesadora, una vez que le incorporaste las yemas, mezcla hasta que integre bien todos los componentes. Y cuando vos veas que se está formando ya la masa dentro de la procesadora, apagala. Para no forzar la máquina sobre todo. Ahora vamos a presionar. Y ya ya con dos vueltas que le di de este método que se llama fresage o fresado. Que es la presión de la palma de la mano sobre la masa. Que dicen, dicen las malas lenguas, dicen Tulio, que si la masa está bien en sus proporciones, el tercer fresado tiene que ser el suficiente para que quede perfectamente integrado todos los componentes. Y fíjate como ya voy generando el tercer fresado y ya se forma. Las partículas. Se va formando toda la masa. Y mirá como con solamente presión, viste que a veces funcionamos bajo presión. Mirá, mirá esto. Con presión, Juan, ya la masa cambió. Y esta masa es una masa que está muy bien hidratada, mucho aroma a cacao. Se va potenciando también el cacao. El color. El color del cacao. El color. Voy a limpiar acá. Limpia, usted que es muy ordenado y que es fundamental. En la paselería es clave, Juan, es clave. Mirá esto, quiero mostrarles esto. Como la misma masa, mirá esto. Esta arena que parece que le falta mucho líquido. Dicen, ah, le voy a incorporar más yemas. No, acá no le faltaba líquido, solo había que trabajarla. ¿Ok? Y esto lo muestro porque muchas veces cuando tenemos este proceso de masa, creemos que necesita agregado de líquido y no es así. ¿Estamos? Maravilloso, amigo. Clase magistral. Vamos ahora. O sea, papel film, una bolsita de plástico limpia. Gran técnica también esta para... Recuperamos. A mí me gusta mucho este proceso, Juan, porque de esta manera lo que hacemos es evitar agregarle harina a una masa que ya tiene... No hace falta. No hace falta. Y que ya tiene la cantidad de líquido y harina que estábamos buscando. Entonces, si yo la estiro con harina, por ahí sigue absorbiendo seco, se va resecando y no está bueno. Vamos a estirar. Acá del espesor que quieras, ¿eh? 3, 4 milímetros va a ir muy bien. Ahí va. Mirá cómo se empieza a integrar toda la masa. Homogéneo al color. Es lindo de ver esto. Estiro de todos los sentidos. Ahí vamos. Molde, molde, el número de molde para la cantidad... Para la cantidad que yo te di... 22. Más la del relleno, 22 centímetros. ¿Cómo sabe? Estuvo fijoneando el director. ¿Cómo sabe, director? Porque ya aprendí mucho. ¿Cómo sabe, director? Son años, ¿no, director? Muchos años, ponchon. Muchos años, muchos años. Bueno, sponsor, regálenos otros tamaños de tarta. Claro. Bueno, mirá esto. Vamos a estirar. Fijate que estoy girando el palote para que el estirado sea lo más parejo posible. Esta masa te rinde una de 22 centímetros y hasta dos o tres de este tamaño con los bordecitos de masa. No hace falta poner una guía, nada para hacer. Mirá, la guía está buena porque te ayuda a lograr un espesor parejo. Pero mirá lo fácil que se estira esta masa perfecta de los dos lados. Es muy práctico. Así, emprendedores, lo pueden tener congelado en el freezer sin ningún problema para almacenar rotulado. Algún rotulado. Masa de cacao y almendra, fecha de elaboración. ¿Meses de duración en el freezer? Mirá, si el frío que le da el freezer no es tan directo para que no la queme, puede estar entre 45 y 60 días sin ningún problema. Buen dato, señor. Anoten, anoten. Voy a cortar la base. Esta es toda la masa que tenemos, ¿no es cierto? Eh, por las dudas. Déjamelo. Eh, por las dudas. Eh, por las dudas. Mirá, cintura de 22. Si pudiésemos elegir la cintura, ¿no? Ay, quiero una cintura de... Hoy quiero una cintura de... Hoy me levanté con ganas de una cintura de... No, señor, no es tan fácil la vida. No es tan fácil. Cambio de cintura. Ahí va, cambió mi cintura, ¿no? Bueno, pongo una base en mi cintura, en este caso, una cintura de 22. Ahora, a ver, vamos a ver si nos arreglamos con esto. Ahora, lo que voy a hacer es elegir la altura de la tarta que quiero hacer, ¿sí? Entonces voy a darle una altura de más o menos unos 3 centímetros, 2 y medio. Más o menos. Ahí va. Más menos, quien dice más dice menos. Ahí va. Con el mismo recorte que hiciste, vas a utilizar las bandas... Las bandas para el lateral, ¿cierto? Para contener el lateral. Está bárbaro. Acá, vamos acá. Un lateral. Nada, ¿no? ¿Al molde? Nada. Al aro, va. Nada. Nada, nada. Nada, no tiene grasa, no tiene manteca, no tiene harina, no tiene absolutamente nada. Solamente masa bien hidratada y lo que estamos haciendo es generar presión de la masa sobre el molde. ¿Ok? Ahí va. Ya está lista para, con estas técnicas, Lucho, lista para aquellos emprendedores, emprendedoras, para salir a venderla directamente porque queda... Muy prolija. Muy prolija con todo lo que estás haciendo. Mirá, y es clave, Juan. En esta receta, esto no se tira, ¿eh? Se vuelve a estirar y se vuelve a utilizar. Perfecto. Al 100%. Hola, Flor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Siempre está bien. Siempre está bien, Flor. Siempre está bien, Flor. Impresionante. Para adelante. Es una genia. Mirá, vamos a generar presión. ¿Y qué estoy haciendo acá? Tratando de que no me quede ninguna luz porque voy a poner un relleno que es, te diría en principio, líquido. Entonces, si me quedan agujeritos en la masa, se me va a filtrar esa mezcla y vamos a tener problemas, ¿ok? Voy a limpiar acá el borde, la unión. Voy a generar presión. Y te digo, esta masa está sumamente fría. O sea que podríamos tranquilamente ya llevarla a cocción. Si no, dale unos 10 minutos de congelado. Siempre decís, ¿no? Y siempre ayuda, siempre ayuda mientras precalentás el horno a 170. La previa de darle frío a la masa antes de ir al horno. Pero mirá, tocala. Mirá qué firme que es esta masa. Está fría, ¿viste? Está firme. Así vamos a ir al horno entre 12 a 14 minutos. Va a opacar por completo la superficie. Bien, diré. 170 grados. Gracias. Bajemos la temperatura a 160. Nos va a ayudar a lograr una masa más crujiente y que no se amargue demasiado el cacao. Porque las masas de cacao se suelen amargar si las cocinamos a temperaturas altas. Lucho, ¿esto es un cocción total? Cocción total. ¿Por qué? Porque va a volver al horno, sí. Pero va a volver a una temperatura tan baja que la cocción de la masa no se va a ver modificada. ¿Ok? Entonces ya vamos a cocinarla por completo. Ahora, para el relleno. ¿Qué tiene ahí? Esa leche está como empezando a... No, crema y leche. Empezando a hervir, ¿no es cierto? Que no evapore. Voy a poner crema y leche a hervir. Esto es muy importante. Voy a hacer... Voy a colocar en ebullición 75 gramos de... O centímetros cúbicos de leche con 190 gramos de crema. ¿Sí? Esto necesito que hierva porque voy a hacer una ganache. Una ganache, pero fíjate que es una ganache atípica porque no solo tiene crema sino que tiene leche. Porque voy a hacer una ganache mucho más fluida. ¿Ok? ¿Ok? Y cambia la cantidad de... Acá ya es otra proporción. No es un 2 a 1, 1 a 1, no. Vamos. Memorizate esta receta. A ver. 75 de leche, 190 de crema. Hasta ahí vamos. Y acá tengo chocolate semi amargo. 150. 150. 150. Ustedes están viendo más volumen pero estoy haciendo más receta. Pero esa es la receta para una de 22 centímetros. 150. Cuando este medio líquido llega a hervor, lo vamos a volcar sobre el chocolate. ¿Y qué vamos a hacer? Método tradicional y clásico de una ganache. ¿Ok? Lo que voy a hacer es lograr fundir todo este chocolate con el calor del medio líquido. ¿Hasta ahí vamos? Vamos, perfecto. Ahora, si pudies... Si quisiésemos hacer una ganache, por ejemplo, de 100 gramos de crema con 100 gramos de chocolate, hacemos una ganache y no necesita cocción. Directamente la ponemos dentro de la tarta y listo. Pero le vamos a dar una vuelta de rosca porque la textura no es de una ganache. Eso te quería decir. La textura parece de un flan. Totalmente. Parece de una creme, como si fuese una creme brûlée de chocolate. Y eso se debe, primero, a que tiene leche. El agregado de leche. Sí, segundo, hay otra proporción, mucho líquido en relación al chocolate, que voy a volcar todo este líquido caliente arriba del chocolate y vamos a apagar el fuego. Y en este momento voy a hacer lo que conocemos, el método de ganache. ¿Qué voy a hacer? Voy a mezclar y mientras esperamos que contagie la temperatura... ¡Dame aire que me ahogo! ¡Dame aire! Che, nos tenemos que despedir. Esta ganache con huevo la tenés que poner adentro de la tarta. Cocinala a horno muy bajito, 100 grados, hasta que coagule, que no se mueva. Dale frío de heladera y decorarla con la fruta que quieras. Perfecto. Receta en la página del cocinero, por supuesto, en mi Instagram, Luciano García Pastelero, o en el Instagram de Cocineros también, ¿eh? Así que no se preocupen, pero es la realidad de la televisión. La televisión.